Yo quiero contar un testimonio personal. Yo fui ateo y tenía convicciones comunistas hasta mis 18 años de edad. En ese momento tuve una experiencia personal con la persona de Jesucristo y mi vida cambió para siempre. Pero uno en el ateísmo, uno es muy frío, uno es muy indiferente a muchos temas. A uno poquito le importa realmente el pensamiento de otros. En el ateísmo se da mucho el tema del egoísmo, en el tema conceptual. Es lo que uno diga y no importa lo que digan los demás. En el cristianismo es muy importante lo que digan los demás. En el cristianismo es muy importante la solidaridad, el respeto, el aprecio, el cariño, el amor al prójimo. Entonces sí hay grandes diferencias y sí creo que debe importar a la hora de elegir un gobernador. Usted cuenta algo que para mí era desconocido. Y es que usted, ¿fue ateo? Sí señora, hasta mis 18 años de edad fui ateo. Mi papá tuvo una experiencia muy difícil. Él estudió para ser sacerdote católico y siendo joven, ahí intentaron abusar sexualmente de él. Entonces él formó, cuando él se casó, formó a sus hijos en el ateísmo porque él no solamente la cogió contra su religión, sino contra Dios, considerando que era una farsa. Y por esa razón aquí yo fui de niño criado, en esa concepción de que Dios no existía y que Dios era el mejor invento de los hombres. Esas eran las ideas que mi papá me enseñó. Entonces, obviamente, pues lo que para uno le dice el papá, para uno es prácticamente así, la verdad de las cosas. Pero yo tuve una experiencia muy especial. Mi mamá, mi papá falleció. Mi mamá después de unos segundos se volvió a casar. Y en esta nueva relación yo vi que ellos empezaron una serie de actudes y de cambios importantes en su vida. Ellos iban a divorciar, pero empezaron a ir un grupo de oración y sus vidas cambiaron. Y ese testimonio me llamó a mí la atención y yo empecé a tener la oportunidad de darme cuenta que Dios existía, que el amor de Dios era lo más importante, recibía a Jesucristo en mi corazón y de ahí para allá mi vida cambió para siempre.